Bursting on my feet If you still have the chance It was a competition of cars Like we normally used to Where you go Like Top Gear For so to say Or something a bit more agresive Like Rock and Roll Racing Where you go for a race But you could destroy your rivals No, no, no Esto era basically Una arena de combat Entre autos Cada auto tenía Distintas personalidades Entre comillas Distintas habilidades Y fue una locura Que revolucionó por completo Digamos, el ámbito Donde yo jugaba con mis amigos Disfrutamos muchísimo Sobre todo la versión 2 El Twisted Metal 2 Que salió ahí al año Súper rápido Lo disfrutamos muchísimo Y a mí me encantaba usar El auto rosado de mafioso Llamado Tamper Así que salió el trailer De esta serie Que van a dar en Peacock Adaptación de ese videojuego Que muchos hemos disfrutado En su momento Así que veamos Con qué nos va a sorprender O no Porque venimos Yo vengo de una adaptación Nefasta más o menos Ahí hay cosas encontradas Con lo de Con lo de Caballeros del Zodíaco Que ya tendremos debate Esta noche Para hablar un poco más de eso Pero veamos Si esta vez Lo hacen bien Porque con Mario Ha habido una buena adaptación Así que hay oportunidad Hay oportunidad Veamos esto en 3 2 1 Va ¡Suscríbete! 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 nada más nada más es todo lo que tenemos hoy más o sea sabemos que va a estar su youtube que siempre es el boss el enemigo el payaso pero nada más y no me digan o sea esta este no es tamper más que me pongan ahí que dispara el costadito no ese no es mi auto ese no es mi auto así que espero espero hay algunas algunas mejoras en todo esto porque no me no se esperaba un poco más para y si estamos a cuánto del estreno cuando dice estrena en a ver a ver julio 27 o sea estamos básicamente casi dos meses aproximadamente luego esperaba un teaser o un trailer un poquito más con más detalles de repente nos quieren revelar absolutamente nada de la historia lo que sí me sorprende es que esta es una historia supuestamente un escenario medio post apocalíptico no medio tipo hasta podrías decir semi mad max no pero acá por lo que veo no te ve así se ve tranquilo será el inicio será como que el inicio de esta de esta saga no de cómo empieza todo está aunque acá si se ve un medio páramo las vegas destruidas entonces no sé bien rara la escena donde se ve a tony mackie y la escena donde se ve a su youtube vamos a ver con qué nos sorprenden o no hasta ahora no he visto nada espero que no sea tamper no porque ese no es mi vehículo ese no es mi vehículo y no sé me imagino que veremos especter me imagino que veremos a un lado me imagino que veremos a cuál era el vehículo militar que era el más fácil de usar creo que era warlord si no me equivoco no el que lanzar los tres misiles que te seguían era como como jugar en isi todos los que hemos podido sabían que eso era como jugar en isi y ahí había sus cositas vamos a ver vamos a ver yo hoy estaré a la espera de un siguiente teaser o de un siguiente trailer pero yo sí tengo muchísima curiosidad de ver es muchísima curiosidad de ver es cuéntame en los comentarios felinos y felinas si es que ustedes han disfrutado de estos videojuegos y cuál ha sido su auto favorito y su videojuego favorito porque está vivo hasta la versión 7 si no me equivoco así que nos vemos en el próximo vídeo chao síguenos para más contenido esto fue el gato de osimandias